Con golpes en diferentes partes de su cuerpo, permanece Vladimir Rangel Pérez, la mujer que por motivos desconocidos fue blanco de violencia por parte de Eneil Torres Vadillo, según reportaron las autoridades. Se logra la captura del señor Eneil Torres Vadillo, momentos después de causarle lesiones con golpes a su compañera permanente, de nombre Vladimir Rangel Pérez, este es presentado ante autoridad competente. La escena tuvo lugar en el barrio Casimiro Maestra de Valledupar. El reloj marcaba las 7 de la noche cuando fue reportado el hecho que una vez más tiene como víctima a las mujeres del departamento. De inmediato, un informado se trasladó al sitio y dieron captura al presunto agresor.